Una de las complicaciones más frecuentes dentro de la parálisis cerebral es el estreñimiento. Ahora te voy a dar unas recomendaciones acerca de unos ejercicios y de unas posturas para poder manejarlo. Lo primero que vamos a hacer es flexionar las rodillas. Es importante mantener una postura cómoda para realizar el masaje. Descubrimos el abdomen. Bajamos el pantalón debajo de la cicatriz umbilical. Ahora, localizamos el hueso y hacemos una serie de ejercicios alrededor del ombligo en repetición de 8. Hay que tener cuidado con la presión. Se realiza con los nudillos. Esta tiene que ser firme, pero no tiene que doler. Existe otra técnica en donde se utilizan los tres dedos extendidos. Tiene que ser con la yema de los dedos, no con la punta y el mismo procedimiento. No tiene que ser doloroso para nuestro usuario. Al terminar las ocho repeticiones, lo que vamos a hacer es girar sobre el lado izquierdo, buscando que mantenga las rodillas flexionadas y esto va a facilitar el tránsito intestinal. Es importante que sigas los consejos para la seguridad del usuario.